Yo y Nesflow representan la nueva escuela, con Z-Tagueto introduzco la nueva plaga Sub Soloma coño, clamar y me compañía, doble pacto, la cosa nuestra, la gran familia Real Hip Hop yo traigo, nene vamos cuna, música del otro mundo que ahora suena Cuidado con mi lírica que esta si te quema, acabará y no para A pesar de los temas, temas, drogas, alcohol, en las poblas discriminación Y a la gente de las tomas y tomas o no tomas, a quien le importa J-Flow y Z-Tagueto el hueveo cortan Sub Soloma coño, viene, vamos, tu sabes lo que te conviene Sub Soloma coño, Sub Soloma coño, Sub Soloma coño, viene, vamos, tu sabes lo que te conviene Sub Soloma coño, viene, vamos, tu sabes lo que te conviene Sub Soloma coño, Sub Soloma coño, Sub Soloma coño, viene, vamos, tu sabes lo que te conviene Sub Soloma coño, 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 Sub Soloma coño coño, Sub Soloma coño 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 Yo, volando aquí en la Pobla 2, vola 2, yo, yo Son de 20, su suelo ma coño viene, vamos Tú sabes lo que te conviene Una mi ruido, nene, tú sabes lo que te conviene Lo que tú quieres, J-Flow y Z-Tagueto tienen No es una ilusión, es la pura verdad Es el doble con un movimiento Estilo estudo, provocando sensaciones La dupla ataca en tus tres dimensiones Esta vida, recorriendo camino la yuta y su palo Los ojos de la bola, aquí sonamos Yo, volamos y va, Z-Tagueto en la vocal Z-Tagueto en la vocal, J-Flow, nada más Aquí un representante, son de mente creación Ja, ja, ja ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.